Estás acabando conmigo No soy ni la sombra de lo que antes fui De tanto amor que me has dado Me estoy agotando pero muy feliz Si muero en tus brazos mi vida Que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte más linda Que morir en brazos de mi gran amor Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame a besos Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Mátame a besos Mátame a besos Con tu pasión Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Hazme sentir Mátame a besos Mátame a besos Así la muerte Mátame a besos